También visiten, por favor, videos.estrellatv.com o si se pierden el programa, ahí hay más detalles. Vámonos ahora con Esto es Hollywood. Zac Efron se robó todas las miradas en los MTV Movie Awards este domingo en Hollywood. El actor de That Accord Moment ganó las palomitas doradas por el mejor cuerpo en una película. Lo mejor de todo fue cuando la cantante Rita Ora rompió la camisa de Efron mostrándonos a todos que esos votos valieron la pena. Otros de los grandes ganadores fueron Mila Kunes y su pequeña barriguita que carga el bebé de su novio Ashton Kutcher. Y unos que no se aparecieron por los MTV Movie Awards pero estuvieron muy ocupados este fin de semana fueron Selena Gomez y Justin Bieber quienes se presentaron en el festival de música más esperado del año, Coachella. Esperamos que esto le caiga bien a Selena pues después de despedir a sus padres como managers se rumora que la cantante de Slow Down the Song está interesada en trabajar con Kris Jenner, la mamá de las Kardashians. Yo soy Estefanía Rebellón, tu conexión a Hollywood solo por en vivo.